Disculpe, pero ahora es muy lenta. One moment. One moment. One moment. perfect 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 next participant object pronounce thank you cindy next participant i like love have known for verb in ing ing and ng good job okay one more participant ding ding participants no participants all right on weekend vocabulary thank you and finish for meaning and making soup suggestions Sugestions, I think, and the slide ring. Ah, good job. No se preocupen, ahí lo vamos a aprender a pronunciar. All right. Let's start with simple present, okay? Can I have two participants, please? Two participants, A and B. Ding, ding, ding. There you go. Nympha, you are A, and participant for B, Cindy. Okay, go, Nympha. Andrea, which score do you go to? Andrea or Cindy? Which score do you go to? I go to Fresno State University in California. Do you like it here? Yes, I do. But I don't like all the teachers or all the class. All right. Thank you, thank you, thank you. Very good. Two more participants, please. Two more participants for A and B. Aldo, you are A, and one participant for B. Participant, participant. Leave me. Okay, go, Aldo, A, leave me, B. So, what's your favorite class? Definitely Spanish. Why do you like Spanish? Well, he has a Greek teacher from Peru. She is very friendly. I also think that it's very important to speak other language to find a good job in the future. Oh, my God, very good. Okay, two more participants to finish. Participants. Two more participants. There you go. Josemir, you are A. And... And finally, which class don't you like? I don't really like much. Very good, very good. Okay, perfect. Easy or difficult? Easy. Easy, easy. All right, let's continue. Okay. Here is the same conversation, okay? No different conversation. It's the same. Es la misma conversación que acabamos de tener. All right? Question number one. Josemir, can you read question number one? What do Simple Present Express? Okay, perfect. Con lo que ustedes me acaban de leer, ¿me pueden decir qué expresa el simple presente? El presente simple. ¿Qué piensan? Lea las oraciones que acabamos de hacer, lo que practicamos. ¿Qué es Simple Present? ¿Cuál es Simple Present? Sería el ahora, ¿no? Okay. Bueno, te voy a decir una cosa, fue en mi favor, no me acuerdo quién fue, perdón. Sí. Ahí es. Okay. El ahora para mí es el estoy estudiando ahorita, porque ustedes están estudiando, yo estoy enseñando, yo estoy sentado, tú estás viendo la tele o la pantalla, eso es el ahora. O sea, sería, allá estoy, usaría un gerundio. Entonces, sí es presente, pero no es específicamente ahorita, en este instante, en este segundo, sino es, por ejemplo, estudias, yo estudio en la universidad. ¿Eso es en este instante, ahorita, en este segundo? No. No. ¿Cómo lo podríamos expresar un poquito? Es, eh, cosas que suceden normalmente, usualmente. Yes, normally, okay. Rutinariamente. Los verbos. Sí, son cosas que realizaron rutinariamente. Exacto. Vámonos con lo que nos explicó Cindy y José, y José Mir. Son cosas en el presente que hacemos, no realmente es presente, puede ser pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque van a estudiar ustedes, estudiaron en el TEC la semana pasada, ¿correcto? No en el TEC, pero, o sea, en la universidad, pero no en el TEC, o sea, mentira lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, comenzaron a estudiar en el TEC hace unos meses, ¿verdad? Hace un mes, ahorita siguen estudiando en el TEC y mañana van a seguir estudiando en el TEC. Entonces, no es ni presente, ni pasado, ni futuro, es algo en general. Pasa frecuentemente, o sea, una frecuencia, es algo en general. ¿Entendible? Sí, profesor. Sino, ella va todos los sábados, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a decir. Cuando yo pregunto, what the simple present express, your response is habits. Escriban habits, escribe con H, por ahí tienen un papel, habits. Y si no, y si se les complica mucho habits, pueden decir routines. Habits, routines. ¿Alguien aquí sabe cómo se dice hechos en inglés? Los hechos. ¿Made? ¿O algo así? No. Ah, no, pero bueno, voy a intentar, porque yo les ayudo. Facts. F-A-C-T-S. F-A-C-T-S. Facts. Ok. Y cuando yo les pregunte, what the simple present express, tú puedes decir. Routines, habits, facts. Y ahora, ¿cómo se dice gustos en inglés? Mis gustos. My gustos. Like it. Ah, like con S. En vez de D. Like it. Con S. Likes. Like. Exactly. Very good. Ok. So, I'm going to ask you, what the simple present express, habits, routines, facts, likes. Correct? Yes. Josemir, what the simple present express? Facts. Facts, I like, routines. Ok, very good. Cindy, what the simple present express? Likes, routines, habits. Libni, what the simple present express? Libni. No, Nympha. Habits, routines, facts, likes. Perfect, good job. Reina Guadalupe. Okay. Edri. Come on, guys. Okay. No problem. Let's continue. Alright, next question. Nympha, can you read? What are some examples of verbs you can see in the conversation? Okay, here is the conversation. What is the verbs? Verbs. Examples. In the conversation, what are the verbs? Go. Go. Very good, Cindy. Another different? Do. Another? Like. Like. Y son todos, hay más. Don't like. Speak. Speak. Acá hay como otros dos que no han dicho. Speak is correct. Think. Es todo. Ah. Think. Think. Good job. Y si dijeron half, very good job. Okay. Good job. Let's look at more examples. Go ahead. Let me see. Aldo, read number one. Repeat. Mande. Thank you. Alejandro, next. Aslep. Disculpe, ¿cuál es la segunda? Yes, number two. La true good work. Cindy. Goto, 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 the movies. Good job. Yes, goto, the movies. Good job. Edri. Jose Enrique. Goto, take him. Go to the gym. Go. Go to the gym. Very good. All right. Libni. Libni. ¿Cuál es, teacher? Do homework. No, like pizza. Okay. Por favor, si no están mirando a la pantalla, miren a la pantalla. O mejor digan, teacher, yo nomás entré nomás para hacer presencia y no quiero participar. Porque estoy diciendo nombres y quiero ayudarles que todos participen. O nomás me quedo mejor con los alumnos que ya tengo. Como ustedes gusten, ¿eh? O ponen atención o nomás no. All right. So, let's start again. Ahora nomás voy a pedir participants para quedarme con los alumnos que realmente tengo. Participante para número uno, por favor. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Go to school. Thank you, Josemir. Número dos. Go to work. Thank you, love. Cindy. Go to the movies. Thank you. Next. Go to the gym. Thank you, love. Next. Speak in English. Speak in English. Speak English. Speak in English. Imagínense que la E es una I-N, ¿no? English. Very good job. Next. Do homework. Do homework. Good job, Josemir. Next, I slept. Do exercise. Do exercise. Exercise. I go to the gym. No, it's work. Uh, uh. Okay. Next. Ah, bueno, ese es so something. Me equivoqué. Perdón, no era so. Era do también. Ese fue mi error. Cindy, léelo como do, love. Do something. Something. Very good. Something estaba perfecto. La primera vez lo dijiste bien. Next. Next. Listen to music. Very good job. A ver, el siguiente, este que está acá el primerito. No. Oh, very good. Si dicen que no, está mal, ¿eh? Es no. No. Como si están diciendo no en inglés. No. Okay, la K es muda. Okay, next. Ask. Perfect. Next. Answer the question. Very good job, Cindy, Josemir. Answer the question. Next. Read the example. Perfect. Thank you, I slept. Next. Read a book. Perfect. Next. Read the information. Excellent. Nympha. Watch TV. Thank you, Lord. Next. Do the cyber homework. Ah, there you go. Very good job. Es lo que ustedes hacen todos los días, ¿verdad? Y next. Do the comprehensive activity. Thank you, Aldo. Do the comprehensive activity. Very good job. Next. Next. Turn in the homework. Excellent. And next. Turn in the cyber homework. Perfect. Good job. Okay, so these are verbs, okay? So let's practice again. I am going to show you a picture and you tell me what verb is this. Raise your hand. Ding, ding, ding. Play. Okay, Nympha, what is it? Repite, Nympha. Play. Play what? Play soccer. Ah, that is correct. Ay, sorry. Mi perro le puse incorrect. That is correct. Very good job. Excellent work. Please, memorize more other verbs. Okay, so let's go to the next. Participen. Ding, ding, ding. Hace la mano. What verb is this? Read books. Repite, Aldo. Read books. Read books. Read books. No está mal, pero... Mande. No, read books estaba bien, pero quería otra respuesta que estaba en la lista. ¿Alguien más tiene otra idea? Sé que va a cyber homework, pero no sé cómo se dice al verbo. ¿Cómo? Cindy. Do. Do. ¿Josemir? Do homework. Do homework. Do cyber homework. Do cyber homework. ¿Verdad? Cyber homework es nomás con el maestro Iván. Con los otros maestros sería, como lo dijo Josemir. Do homework. Very good job, Cindy. Very good job, Josemir. ¿Ok? Excellent work. Next continue. Uh, what verb is this? Do they gym? Pero te comiste el verbo. To the gym is... ¿Cuál era el verbo? Do... Do type. Do exercise. Ok, good. Vamos a ponerle correct porque era do exercise o a sleep sería go. Go to the gym. Do exercise o go to the gym. ¿Ok? Ok, este no estaba en la lista. A ver, what verb is this? Do heat. Ah, good job. Nomás que estás mencionándolo con el to. No mencionen el to. Aquí el to no existe. ¿Ok? Nomás decimos... Eat. Eat. Repite. Eat. 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 Very good job. Ok. Let's continue. Ok. Oh, I'm sorry. Game over. Alright. No problem. Ok. So, next question. Please, Cindy. What is step number one to make a question and in simple, simple present? Very good job. Ok. So, mirando los ejemplos que ya leímos, ¿cómo formulo? What is step number one for question? What is step number one for a question in simple present is, repite. What is step number one to make a question and in simple present? Si quiero preguntar si estudias, trabajas, te gusta, bailas, tengo que comenzar con... Subject. Nympha, step number one for a question? No. There you go. There you go. Yes. Si quiero hacer preguntas, estudias, trabajas, bailas. Es una pregunta, ¿verdad? Ok. Cindy, what is step number one to make a question in simple present? No. Perfect. Libni, what is step number one to make a question in simple present? Yo. Thank you. Aslep, what is step number one to make a question in simple present? Yo. Very good job. Josemir, what is step number one for a question in simple present? Yo. Very good job. All right. Next question. Go ahead, Libni. Read question number two for the next question. What is... Cindy. Not. In contracción, done. Done. No, no. Quiero que me leyeras la pregunta nomás. Gracias por la respuesta, ¿eh? Nomás léeme lo que ves ahí. Ah. What is step number two to make a negative? Good job. Ok. Y creo que Josemir ya tiene la respuesta o ibas a leer, Josemir. No, iba a leer, profe. Ah, ok. Cindy, ya la tienes. Cindy, la tiene. What is it, Cindy? Don't. Not. Perfect. Don't. Don't is correct. Don't. Don't. Y si lo decimos como más complicado sería do not. Ok. Pero el más común aquí va a ser don't. Ok. Yes. 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 Yes, profe. All right. Next question. Go ahead. Josemir, Josemir. What is the grammar structure of affirmative? Ok. So now look at the affirmative sentence. What is step number one for affirmative sentence? Pronoun. Ok. Yo no, yo no les enseñé pronoun, que no está mal decir pronoun. Yo les enseñé a decir otra cosa que comienza con S. So, good job, Asle. Thank you. Good job. So, step number one is subject. Very good. Step number two. Do. Do. Present simple. Ah, el verbo. No siempre, es para afirmativo. Remember, affirmative. So, step number one is I, subject. Correct? Step number two no siempre va a ser do. ¿Puede ser? Go. Go. Go, puede ser. Ah, ¿dónde está otra afirmativa? Aquí está. We have. ¿Y cuál otro verbo sabían? Now. Ah, sabemos. We know. ¿Otros verbos que sabían? Listen to music. There you go. Listen to music. ¿Ok? So, step number one, subject. Step number two, verb. ¿Y step number three? Ay, sorry. ¿Qué es step number three? Complement. Complement. Yes, correct. Complement. ¿Y cuál serían los complementos? ¿Me pueden decir un ejemplo de un complemento? In the park. In the park. Aquí es go to Fresno. A great teacher. That is important. ¿Ok? Todo lo que vaya después del verbo, lo llamamos, como nos acaba de decir, consumir. Complement. Step number one, subject. Step number two, verb. ¿En qué forma? In simple present. O sea, en presente. Step number three, complement. Ok. Ninfa, what is the grammar structure of affirmative? Subject, verb. Subject, verb. Simple present. And complement. Perfect. Cindy, what is the grammar structure for affirmative? Step one, subject. Step two, verb. In simple present. Step three, complement. Excellent. Josemir, what is the grammar structure for affirmative? Step one, subject. Step two, verb. In present simple. Step three, complement. Easy o difficult? Easy. Cindy, easy o difficult? Easy. Ninfa, easy o difficult? Easy. Libni. Intermedio. Medio, medio. Sí. All right. Libni, Josemir, Karen. Josenrique, are you here, Josenrique? Aldo, Aldo. Easy o difficult? Soso. Soso. Ok, no problem. More practice. Ok, let's continue practice. Ok. Lo importante que quiero que aprendan es que expresa hábitos, rutinas y hechos. Hábitos, rutinas y hechos. Y después, cómo es la estructura para poder expresar un hábito o una rutina en hechos. Ok, let's continue. Ok. Three participants. One participant for affirmative, one for negative, and one for affirmative. Please, ding, ding, ding. Ninfa, question. Ok. Ninfa is participant for question. Aldo, aférmate. Josemir, negate. Go, Ninfa. Would you like pizza? Aldo, respond. Yes, I like pizza. Ok, Josemir. No, I don't like pizza. Perfect. Josemir, question. Cindy, affirmative. And, um, Libni, negative. Do you hate homework? Yes, I have a lot of homework. No, I don't have homework. Perfect. No, I don't have homework. Very good job, my love. Ok, ehm, I sleep. What do you study? Adaita Chama's left. What do you study? I study... Do like? Administración. No. Es administración, ¿verdad? Lo que estudias. Ah! Ok. Administración. Ok, repite. Asleb, what do you study? I study... Do... Administration. No. No, deja de decir chube. Borra el chube. El chube. I study... Administration. Good job. Cindy, what do you study? I study... I study... Administration. Aldo, what do you study? I study... I study... I study... Eh... Mmm... Jose Enrique, no. It's not here. Jose Mir, what do you study? I study... Administration. Libni, what do you study? I study... Administration. Nympha. Where do you live? I live in Cigoplayas. Oh, really? Yes. Oh, very good. Pedro, where do you live? Chilam Balam. I live in Adolfo López Mateo. Adolfo López Mateo. Sí. ¿Dónde está eso? Eh... 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 A ver, ¿cómo les diría? Rumbo a Ciescárcega. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí de Chilamalón. Ok, 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 perfecto. Eh, Libni, where do you live? I live in Champotón. Ay, oh, ugly. Uh, oh, I'm kidding. All right. Do you live in Champotón? Chujo, Jose Mir, where do you live? I live in Champotón. Oh, I live or I live? I live. Ok, perfecto. Good job. Tenga cuidado con la pronunciación de esa palabra, eh, porque muchos dicen live, y live significa en vivo. Se escribe igualito. Y live significa vivir. Ok, all right. Question number one. Eh, coge Aldo. Read question number one. No, nomás, léeme, léeme la pregunta que sería. What is the grammar structure for a question? Ok, what is the grammar structure for a question? Step number one? Do. Do. Good job. Step number one, do. Step number two? Subject. Subject. Step number three? Compliment. Verb, simple present. Verb, there you go. Verb, good job. Y ya después, step number four? Repito. Compliment. Compliment, good job. Para la pregunta hay cuatro pasos, ¿verdad? Yes. Yes. Very good job. Ok, Cindy, I repeat. What is the grammar structure for a question? Do. Subject. Verb. In simple, simple present. And complement. Good job. Perfect. Excellent. Ninfa, what is the grammar structure for a question? Do. Subject. Verb. Simple present. Verb. And complement. Good job. Eh, tú, 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 tú. Askle, what is the grammar structure for a question? Do. Do. Soye. Eh, verb, verb, simple present. Verb. Y complement. Perfect. Si se les complica mucho decir verb in simple present, nomás pueden decir verb, ¿ok? Con que ustedes sepan que no le van a agregar una ed, un ing, una, o sea, con que sepan que no tienen que cambiar el verbo, ¿ok? Pero no es necesario decir simple present, si es que se les complica, ¿alright? Question number two. Josemir, what is question number two? Can you read? What is the grammar structure for afirmative? Step number one. Is afirmative. Ah, yes, yes, yes. No siempre va a ser afirmativo, ¿verdad? Por ejemplo, en la segunda ya no pusiste yes porque no pregunté si sí o no, ¿verdad? Nomás comienza con el, lo que ya sabes tú que es esto. Subject. There you go. Ahora, si te preguntan yes o no, pues sí tienes que conectar con yes o no, ¿verdad? Very good job. Subject. Step number two. Good job. Step number three. Thank you so much, Cindy and Limpa. Limpa, perdón. Very good job, Limpa. Easy o difficult. Eso es como que para responder la pregunta, ¿verdad? ¿En qué? ¿En affirmative o negative? Affirmative. Ándale. Ahora, acuérdense, no nomás aprendan eso, también aprendan mi pronunciación de las palabras. Por ejemplo, yo ahorita escuché que Cindy, cuando dice simple present, intentó decir simple, pero después se corrigió. Y lo repitió como yo lo digo simple present, porque yo no digo simple, por eso digo simple. No nomás se va a dar la gramática, también escuchen mi pronunciación y acostúmense a mi voz, porque en el examen yo te voy a hacer las preguntas estas que están acá en verde, pero no vas a ver los ejemplos, ¿me entiendes? Entonces, dices tú, ¿qué está diciendo el maestro? Porque no veo la pregunta, ¿por qué en la clase sí me pregunta y en el examen no me...? O sea, ¿por qué en la clase la veo y en el examen no? Quiero que se acostumen a la voz de inglés, ¿ok? Entonces, no nomás es de ver la pregunta, porque mañana quita que yo les pregunte sin que les proyecte. ¿Se entiende? Sí. Ok, ok, ok. Muy buen trabajo, me encantó, me encantó que se están fijando ustedes en eso. Muy buen trabajo, muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Qué, la siguiente pregunta, por favor? Go ahead and read. Sería suyo. No, no, nomás léeme, nomás léeme. ¿Qué es el drama, la estructura para el negativo? Muy buen trabajo. Pedro, ¿ibas a leer o tenías una duda? Quería leer, pero ya... Oh, bueno, pues léelo, porque casi no has participado. A ver, no pasa nada. ¿Qué es el drama, la estructura para el negativo? Ok, y hazle, tú ya ibas a contestar hace ratito. ¿Qué es el paso número uno? Es el suyo. ¿Stoño número dos? El número tres suyo. ¿Dónde? El don't. Very good, very good, yes, yes, yes. ¿El tres? El cuatro. Compliment. Very good, oh my God, yes. Ok, Josemir, ¿qué es el drama, estructura para el negativo? Subject, don't, verb, and complement. ¡Azle! No, no, ninfa. ¿Qué es el drama, estructura para el negativo? Subject, don't, verb, and complement. All right. Cindy, what is the grammar structure for negative? Subject, don't, verb, and complement. Excellent. All right, guys, easy or difficult? Easy. Sí. Easy o so-so? So-so, más o menos. Easy. Easy. Ok. Nomás para recalcar. What is the grammar structure for question? Step number one? Do. Sorry. Do. Question. Do, Sandra. Ah, it's do. Very good. What is step number two? Subject. Very good job. Step number three? Verb. Good job. Step number four? Complement. Ok. So remember, important information for the exams. Grammar structure. Question. Simple press. Ok. Next. Ah, ok. What are the subjects? I, we, you, and they. Example of verbs? Eat. Eat. Play. Do. Go. Dance. Right. En complement, ¿qué es un ejemplo de un complemento? Por ejemplo, con du, ¿qué era con du? Cyber homework. Work. Excellent. It's a good job. Homework. Go to school. Play soccer. Dance. Bachata. Dance. Dance reggaetón. Dance perreo. Maybe, Josemir dance perreo, ¿no? Ok. Very good job. What is the grammar structure for affirmative? Step number one? Subject. Step number two? Verus. Step number three? Complement. Ok, ya los dejo ahí porque ya me estoy pasando de mi hora. Muchas gracias, chicos. Excellent job, administration. You are amazing, fantastic. Good, good job. Váyanse a hacer el helpling y tal vez, este, ya de aquí van a encontrar respuestas tal vez en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, creo que por ahí hay unas respuestas. Entonces, les recomiendo que vayan a hacer su helpling ya. Ok. Thank you. Thank you so much. I love you, I love you. And I see you next week. Porque creo que ya acabamos. O no, el friday, o el jueves, no sé cuándo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye, Fatima. Bye. Bye. ¿Es tu hora o no? ¿Dónde? ¿Es tu hora? Yo pensé que no estabas agendada en hora. No, pensé que ya se habían agregado mis compañeros. Y era la otra cosa. No, es que tienen que entrar por hora, babe. Es individual. Sí, sí, ya, 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 ya capté. Creo que tú no, tú no tienes examen hoy. ¿Verdad? O estoy mal? Es que en el archivo que mandó a mí no me puso horario. Exactamente, tú no tienes examen, horario de examen todavía. O sea, tú hoy tienes día libre. Igual yo muestro entonces para cuándo vamos a... Gracias.